Tu horóscopo personal de hoy, viernes, fin de semana ya. Aries, Mercurio, el planeta de la comunicación, del amor. Entra hoy en el día en tu casa de la salud. Excelente el periodo para llevar a cabo cambios. En examen de rutina que esté relacionado con tu salud, sigue los consejos de aquellos expertos en la materia. Y tus números de suerte son el 5, el 44 y el 13. Tauro, tu palabra estará hoy salpicada de picardía, de encanto, de alegría, ya que tú tienes a Mercurio en tu casa quinta. Excelente el día de hoy para reuniones sociales, para estudiar, así como para comunicarte con alguien de tu ayer. Todos buscan tu compañía. Y tus números de suerte son el 4, el 25 y el 15. Geminist. La comunicación en el hogar mejora notablemente. Con la entrada de Mercurio, el planeta de la comunicación en tu casa cuarta. Momento para reunirte con tu familia y compartir tareas que es imprescindible. La cooperación de todos expresa hoy tu amor con dulzura. Y tus números de suerte son el 22, el 19 y el 8. Cáncer, comunica tus sentimientos. Saca de adentro aquello que te molesta, pero deja salir también expresiones de amor hacia tus seres queridos. Ahora que Mercurio entra en tu casa de la comunicación, tanto escrita como oral, tus números de suerte son el 3, el 12 y el 18. Leo, tú estás en la de aumentar tus economías y también en tu estudio. Así es que aprovecha la entrada de Mercurio en tu casa segunda para hacer uso de tu palabra y lograr todo lo que tú quieras. No sigas esperando por lo que te prometieron y exige lo que te corresponde. Hazte pagar bien. Y tus números de suerte son el 8, el 35 y el 12. Virgo, estás en tu mejor momento para llevar a cabo conferencias, hablar en público, relacionarte con personas que te den y no que te quiten. Impresionarás a otros, especialmente al momento de expresarte y decir lo que tú piensas. Tus números de suerte son el 22, el 17 y el 9. Libra, pide con la seguridad de que lo que tú deseas ya lo tienes. Mercurio, en tu casa 12, exalta en ti los deseos de informarte más sobre metafísica, religión, espiritualismo. Sigue adelante con tus estudios. Súperate para que puedas progresar. Reza, comunícate con tus seres de luz. Y tus números de suerte son el 1, el 49 y el 20. Vámonos con Scorpion. La energía de Mercurio te impulsa a buscar información sobre las materias que puedan ayudarte a sobresalir en aquello que esté relacionado con el amor. Si necesitas ayuda o colaboración, la tendrás. Préstale mucha atención a todo lo que esté relacionado con tu estudio, con el amor y tu trabajo. No te descuides. Tus números de suerte son el 19, el 30 y el 11. Sagitario, aprovecha la energía positiva de Mercurio para comunicar tus deseos. Continúa tras aquello que deseas lograr. Satúrate de energía positiva y verás como todo se te va a dar fácilmente. Espera sorpresas muy agradables en el amor y en tus estudios. Pon tu mente a trabajar y tus números de suerte son el 37, el 10 y el 28. Capricornio, tu facilidad de palabra te va a llevar a conectarte con aquellos que piensan como tú. Aprovecha la energía positiva de Mercurio para lanzarte a la conquista de tus sueños. Estudia hoy. Busca tu superación. El momento es excelente para viajar, para conocer nuevos lugares. Y tus números de suerte son el 33, el 26 y el 14. Acuario, aplica tu intuición en todo. Tu vida ha estado últimamente fuera de control y te encuentras ahora en el camino de la estabilidad y la recuperación. Mercurio, te va a ayudar a transformar todo lo que tú busques en esta vida. Relájate. Y hoy recibes mensajes del más allá por medio de sueños. Tus números de suerte son el 21, el 1 y el 30. Pisis, en la unión está la fuerza y esto es lo que guardan para ti los planetas. Mercurio, te da luz verde para que formalices uniones sentimentales así como también profesionales. Los negocios que tú lleves a cabo con aquellas personas de tu confianza serán todo un éxito. En el fin de semana, ponte sexy, seductora y coqueta. Tus números de suerte son el 14, el 3 y el 6. Recuerde que tu horóscopo personal está siempre en YouTube. José Canalda. Suscríbete y ponlo en tu Facebook y tus redes sociales. Hasta mañana, si Dios quiere.